¡Hola, damas y caballeros! Y bienvenidos al desafío infierno de... Y eso, y tal, y no sé... ¿Y por qué estoy hablando de esta manera? Pues el sencillo motivo es que... En fin, vamos a ver... He capturado un Flygon y me lo han matado al siguiente episodio, o sea... Es que no puedo hacer nada Es que no me dejan hacer nada Oye, pues vale, pues me hacen una callet y ya estoy hasta los huevos de Timmy's... De ti, de tu... y tu... y tu todo Y tu lo que... ¡Ayuda! Necesitamos capturar Pokémon de nivel alto Porque si no, estamos jodidos ¡Jodidísimos! ¿Qué te cagas? ¿Tenemos vallas? ¿Qué vallas tenemos? Pues vamos a... Pues le vamos a dar una vallaranja a Rapid Hurts Y le vamos a dar otra ¡Adárate lo que des! ¡Qué bueno! Mejor a Dorotero le conservamos el cinturón Pero bueno, sí, vamos a conservar el cinturón Dios, ahora me tengo que enfrentar a un líder de gimnasio ¿Me estás diciendo esto en serio? ¡Hostia! ¡Hostia! Estamos jodidos Que yo recuerde tenía un Gengar al 27 O sea que su Pokémon será un 27 Y tendrá la fuerza de un Gengar ¡Le vamos a ganar por los cojones! ¡Ah! ¡Por los cojones le vamos a ganar! ¿Sabes? A ver qué movimiento tiene el 1 Vale, no hace falta No, mejor, ¿eh? Mejor, mejor Lluvia ígnea ¡Ah! Este es el movimiento de Hitran ¡Yuhu! ¡Bien! Una vallaranja ¡Yuhu! Yipi-kai-yay ¡Madrefueca! ¡Sube el nivel! ¡Sube el nivel! ¡A la cazan! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡Yuhu! ¡Pareo! ¡Quita jugar! ¿Quién no hubiera necesitado eso? Pero por qué Vale, después de este ya va el líder de gimnasio Así Así que vamos a comprar pociones ¿Qué creéis? ¿Que me iba a enfrentar directamente? Si los cojones Los huevos Los huevos En vinagre ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Qué turbio, no! ¡Ah, no! ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¡Hard! ¿Hard? ¿Qué estás haciendo con el PC? ¿No? Lo que tienes que ir a hacer Es ir a comprar pociones Así que venga Compré pociones Pucha ¡Ay! Pues no sé muy bien qué comprar Todas las super pociones Que sean posibles Siete Bueno, pues si siete Está bastante Esto es muy triste, tío Es muy triste Es el gameplay El juego de Pokémon Que más triste está siendo Vosotros igual Os lo estaréis pasando genial Viéndome sufrir Pero yo lo estoy pasando de mal No os lo podéis creer Por cierto Sigo en exámenes Estoy grabando justo después del ¡Uy! El bugueo ¡Uy! El bugueo Estoy grabando justo después ¡Mira! El líder es un mío ¡Ay! En fin Vamos a morir La 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 Oh, Dios mío Ya sé qué movimientos tiene Guarded-Hortel Así que Hostia, tiene Estrujón Estrujón Eh, porque estoy subiendo Amnesia Estoy subiendo Amnesia Estoy subiendo Defensa Especial Porque recuerdo que tiene Hidrocañón Y no me voy a arriesgar a que A que me haga tanto a pupa de un Hidrocañón Lo entendéis, ¿verdad? Vale Y de esa forma Hago Psíquico Y no se recupera Vale Vale, 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 vale Dios ¡Uf! 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 Bulbasaur Eh, vamos a recuperar vida Lo primero Lanzamugre ¡Qué cabrón! Y un Psíquico Debería dejarle Más que muerto ¡Saidak! Venga, 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 venga ¡Sobre, sapical! ¡Sapical! ¡Ya está! ¡Ah, ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué justo! ¡Ay, Dios mío! ¡Menos mal! ¡Yuhu! ¡Ay! Nunca percebe que perdería Claro que vas a perder ¡Pelao! ¡Yuhu! Me da ya niebla, me da ya niebla Podemos surfear Podemos Surfear MT, MT ¿Qué MT es? ¿Qué MT es? Por favor, que sea una MT buena Que me... Bola sombra a los cojones Si es bola sombra Me lo... ¡Uf! Da igual No, espera Si es bola sombra Lo único que lo va a poder aprender es Togepi Si es que me lo estoy viendo venir Clavo Cañón La 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 Oh, yeah Vale ¡Ay! Otro punto de curación Digo, ay, de curación Evolutivo, por cierto ¿Qué vamos a hacer ahora? En el resto de parte que queda Lo que vamos a hacer es aprovechar este... Que podemos hacer surf Para ir a surfear a otras rutas E intentar capturar Como... Eh... La ciudad está... ¿Cómo se llama? La ciudad del gimnasio de hielo Cerca hay Pokémon de nuestro nivel Eh... No puedo enfrentar al tío de hielo Hombre, no sería recomendable que enfrentásemos al tío de hielo Pero hay Pokémon de nuestro nivel ¡Uy! ¡Cinta Focus! ¡Ay, la cinta Focus! ¡Cinta Focus! Puede resistir... Esto es... Es probabilidad Pero... ¡Coño! Se la daré a alguno Se la daré a alguno Cuando encuentre Esto sigue siendo la misma ruta, ¿no? Si no recuerde Yo creo que sí A ver Vamos a ir por detrás de él Pescador Porque no me fío Y si hablo De forma pausada Es porque soy retrasado mental Es la misma ruta No podemos capturar No podemos hacer nada Y ahora ya Cambiamos a Pueblo Caoba Vamos a ver si hay alguna zona de agua aquí Podemos capturar O la caña ¿Dónde coño se conseguirán las cañas? ¿Dónde coño caña? ¡Ah! Dios, soy... Estoy muy idiota Bien, ruta 43 ¡Ah! Puedo hacer muchas cosas con mis Pokémon ¡Ay, pillina! ¿Te gusta montar Tendiglet, eh? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí que te gusta! ¡Viento a fin! Y aún así le supero en velocidad ¡Joder! Está, está, está potente ¡Tropius! ¡Epa, Tropius! ¡Go, Tropius! ¿Todo bien? Me alegro ¡La familia! ¡De puta madre! Bien 1.43, ¿no? Ay, pistas no puedo ver Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Puedo capturar otro en el Lago de la Furia Cago en Sos Cago en Sos Cago en Sos Cago en Sos Venga, 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 venga Dejadme pasar Quiero llegar al Lago de la Furia Y intentar capturar ahí ¡Es que Magnemite! ¡No! 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 Venga, Lago de la Furia, por favor ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver qué Pokémon es este! ¿Estaba el 30? No, estaba el 20 ¡Quillfish! Ya tenemos Pokémon Tipo agua A ver, ¿cuál es el Gyarados? ¡Es un Gyarados! Efectivamente, es un Gyarados Un Gyarados de nivel 30 No está randomizado No está randomizado Pues... Escapó Y obtenemos una escama roja Eh... Si no está randomizado Voy a utilizar el... El este para este Eléctrico No voy a coger un Piracho No voy a coger un Piracho Por favor, dime que este tío Me daba una caña o algo ¡Ostéralos! Ah, sí Lago de la Furia Venga Nada, tío Nada, tío Nada de nada Esto... Esto es muy frustrante Sí, sí Lo ha forzado Hombre, aquí lo ha forzado Si no te importa ¿Podrías echarme una mano? ¡Sí! Venga, ya que estamos ¿Sí? ¿De acuerdo? ¡Vale! Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Estamos muy jodidos Ah, mapa Vale, ruta 43 Lago de la Furia Ruta 93 Y aquí Los cojones De Mahoma En... 98.3 Ruta 38 Ruta 39 Vale, hay otra ruta de cerca Y nos pilla de camino a caoba O sea que... De putis... ¡No! ¡No! Este tío me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Que tenía Nido King Tenía un Nido King Y eso me moló mucho En plan ¡Hola, tú! De repente un Nido King Que no suelen tener Pokémon superpoderosos ¿Qué coño? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo fácil Ah... Venga, que nos quedan Un pocos minutos ¡Me cago en la madre Del pescador! Sí, sí, sí Te equipo, te equipo ¡Ay, qué mono! Es Bybrava En este... En este... El sprite de... ¿Va y Brava, no? Vale Os recuerdo Que tenemos Un punto de curación O sea que... Porque hemos entrado A la ciudad esa Pero... Espera Porque de hecho No, no, no No voy a hacer... Eso sería muy guardada Creo yo ¡Ay! ¡Madre! Con la niña Juguemos un rato Dice ¡Qué pesada es! ¡Pelma! ¡Gansina! ¡Gargante! ¡Dios, dios, dios! ¡No quiero hablar sobre Clefairy! Clefairy es muy, muy gay Es muy gay Lo siento Yo soy, soy muy hetero Y no, no, no quiero No quiero Clefairy Es muy gay Tengo, o sea Respeto a los gays Y si hay algunos gays por ahí Pues que alce la mano Y le se la choco Pero vamos Vamos A ver Le eché, putas No sé, es que se me olvida Que tengo la puta bici ¡Repelente hace dejado Perfecto, justo ahora! Me encanta la... La función de poder Utilizar el de repelente Justo después de que se te acabe Que incorporan los nuevos juegos Desde la quinta generación Si no me equivoco Es que es... Es útil, joder Ese Venga Sí, sí, móntate A la agua A la agua, venga ¡A la agua, patos! ¡A la agua, patos! ¿Y ahora la bici? Vamos a ir a la ruta No treinta y nueve Que estaba al lado Vale Me cago en la madre Del cordero Que no quiero luchar Leches Que lo que quiero Lo que quiero ahora Es capturar Alguno medianamente útil Mierda 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 Norlak No, me es Err No, 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 no No, 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 no Los cojones Se va a morir Quien yo te diga Tanto mortal me hacía La madre del cordero Lo que lo Psicoataque 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 Hostia, psicoataque No No prende el psicoataque ¿Por qué? Porque tiene muy pocos puntos de poder Porque me deja, baja el ataque especial Este es el cambio de rutas A ver, ¿qué me dice este? Soy Baoba, Baoba Oye, Baoba, oye, mamita Este es el tío, según dice, es el jefe del safari De fucsia Es el tío que ha decidido que puedes Entrar en un sitio y en el Pokémon salvajes Tirando piedras Y echándoles comida Ruta 39, captura Honkscrow Ven pa' aquí Tipo siniestro, ven pa' aquí Con terremoto Sí, sí, sí Ya tenemos Un tipo siniestro Vamos, vamos Sí, sí, los cojones, ataque de furia, venga Venga, si no se está haciendo larga la parte Joder Así me gusta Eh, sí Y le vamos a llamar rápidamente A ver, el joduchoro es así como el zorro Pero es hembra Así que le vamos a llamar zorra Ya toma por saco Y me da igual Zot Ra Zoca Además con Con tile, o sea Zorra No es zorra Es zorra ¿De acuerdo? Bien Eh Quinta fin Terremoto, ataque de furia Electromotor Sube la velocidad Sube la velocidad Si le da un ataque eléctrico La madre Esto es genial Que no me lo mate, por favor Es que me lo veo venir Bueno Eh, suficiente Eh Nos vemos en la siguiente parte Adiós